El Ministerio de Energía y Minas restauró este jueves el permiso de funcionamiento para la mina Fénix, propiedad de una firma suiza que tenía prohibido operar desde 2019 por decisión del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad. Alberto Pimentel, titular de la cartera del MEM, informó sobre la resolución que permite volver a funcionar a la mina propiedad de la compañía guatemalteca de níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group. Pimentel indicó que a partir del momento que la empresa sea notificada, estará rehabilitada en su derecho, por lo tanto, podría reiniciar la explotación. Esta resolución se firma una vez cumplido el proceso de consulta al pueblo indígena maya quechí, que fuera ordenado por la Corte de Constitucionalidad, un proceso de amparo que fue llevado y por el cual en su momento se suspendió el derecho minero y se ordena el cumplimiento de la consulta. Como es de conocimiento de los guatemaltecos, el Ministerio de Energía y Minas coordinó el proceso de consulta, el mismo fue finalizado en el pasado mes de diciembre y ahora, estando dentro del plazo legal, pues lo que correspondía era la rehabilitación del derecho minero. A partir del momento en que sean notificados, la empresa está rehabilitada en su derecho y por tanto podría continuar operando. La mina cuenta con un permiso de operaciones en un polígono de 6,29 kilómetros cuadrados en el Estor, en el departamento de Izabal, el único de los 22 que compone Guatemala con salida al Océano Atlántico. La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular con comunidades aledañas para determinar si aprueban su funcionamiento.